¡Ma botada na no viño, ma botada! ¡Eso, ma botada na no viño, ma bot...! Sí, claro. ¿Dónde estoy? Nunca habías estado en un gimnasio de boxeo. ¿Un gimnasio de boxeo? Sí. Aquí es donde pude conseguir un botiquín para curarte. ¡Se lo agradezco mucho! En verdad estoy muy agradecido con usted. Ya, está bien. Ahora que te sientes mejor, prefiero que te vayas a tu casa. Algo que detesto son los sujetos que molestan a los débiles. Pero lo que menos soporto es a los cobardes que no hacen nada para defenderse. ¡Ya me imagino la madre! ¡Debe oler a pescado podrido! ¡Disculpe las molestias! ¡Espera un momento! ¡Espera! Vamos a ver si te sientes muy humillado. Te voy a ayudar. Enseguida haré algo para que te animes. ¡Tarán! Muy bien. Imagina que es ese tipo y dale un buen golpe. ¿Eh? ¿No se parece? Deja de quejarte tanto y golpéalo. Ya verás que te sentirás mejor. Sí, señor. Lo voy a intentar. Veamos. Tengo que hacer algo como... Esto... ¡Si estás enojado, da el golpe con toda tu fuerza! ¿Entendiste? ¡Sí! ¿Por qué está gritando? ¿Qué le pasa a Takamura? No molestes. Esto no te interesa. Con fuerza. Con fuerza. ¡Guau! A eso me refería. Eso es espíritu. Mira cómo quedó. Ha puesto cara de dolor. Ahora trata de pisar con más fuerza. ¿Que pise con fuerza? En el momento de pisar, debes girar la cadera. Y después, debes empujar tu hombro hacia adentro. Sí. Piso fuerte, giro la cadera y empujo el hombro. Muy bien. Uf... ¡Uf! ¡I着pec! ¡Suscríbete al canal!